La verdad que la noticia venía como que todo el mundo tenía el datito, todos te llamábamos o la llamábamos a Barbie y nunca se terminaba de confirmar, pero bueno, finalmente se confirma y bueno, ibas a ser papá. ¿Se te puede preguntar la edad, Fernando, a vos? 57 años. 57 años. ¿Papá los 57? ¿Qué onda? Bueno, en realidad, obviamente, es una bendición, es una gracia de Dios, ¿no? A esta edad de poder ser papá, tenerle esta oportunidad. Todo lo que vos contaste de la noticia y contranoticia y la negación y la no negación tenía que ver con una gran lucha que tuvimos previa para, en definitiva, poder gestar todo esto. Hicimos tratamiento con Barbie. A Barbie, obviamente, cuando se ponen en tratamiento para poder tener una criatura, la mujer sufre todo tipo de invasiones, ¿no? Sí. Y en esa invasión hay medicación de todo tipo, de todo color. No estaba tal vez en su mejor momento Barbie para poder expresar lo que le pasaba. Obviamente, en muchas ocasiones se enojó con gente. Me parece de una manera que no tenía justificativo, pero bueno, en definitiva, todo tiene que ver con todo ese proceso que vivió. Bueno, cuando terminamos de hacer el tratamiento, tuvimos dos pérdidas. Le implantan la última vez un bebé, un embrión, mejor dicho, y a los dos meses, obviamente, lo perdemos. Entonces, bueno, fue realmente una noticia muy traumática. ¿Cómo fue atravesar esos momentos, esas pérdidas? Fue muy duro, fue muy duro. Tal vez este uno, que ya es papá, lo vivía de otra óptica y con un poco más de experiencia, pero para Barbie fue tremendo porque hay una revolución hormonal, sobre todo en quien sufre y padece los tratamientos, que en este caso era Barbarita. Claro, y cómo fue recuperándose de esas pérdidas, Fer, porque realmente es muy doloroso y además ella es madre primeriza, debe haber puesto también mucho amor y mucha expectativa y esperanza, en esto que hoy finalmente puede llevar adelante. Pero cómo se recuperó y volvió a confiar en la posibilidad de seguir con los tratamientos. En realidad fue práctica, viste que hoy el tiempo es tan veloz, tan rápido, que, bueno, nos ocurrió esa pérdida, que obviamente fue tremenda para los dos, y casi inmediatamente y sin tratamiento queda embarazada al mes y a un minuto. Eso suele pasar por la estimulación que tiene la mujer, que después de un bebito que no se implanta el embrión quedan embarazadas naturalmente. ¿Y cómo es para vos? Te preguntaba.